Los propietarios de la vivienda de construcción mixta ubicada en las calles 29 y Rosendo Avilés, suburbio oeste de Guayaquil, que resultó afectada por el sismo registrado este lunes, solicitan al municipio la demolición del inmueble por el peligro que representa. En las calles 29 y Rosendo Avilés, la vivienda de construcción mixta, que resultó con serios daños por el sismo de 5.9, permanece con cinta de restricción y en el portal aún están los escombros. Pedro González es uno de los propietarios y explica que en la casa no vivía nadie desde el terremoto del 2016. González dijo que personal de las instituciones pertinentes en estos casos ya hicieron la evaluación del estado de la casa y espera la demolición del inmueble. Estoy esperando que vengan, se supone que van a demoler, eso me dijeron. ¿Del municipio? Municipio y de riesgo. A este pedido se sumaron los vecinos, quienes temen por la inseguridad que representa. Anoche la gente cruzaba por ahí, estando aquí las autoridades y pidiéndole que no pase, porque es un peligro, porque la gente eso no respeta, la cinta no la respeta. Pasan por ahí y ese es un problema que se va a ocasionar, que puede haber algún herido, una muerte y le van a echar la culpa a los dueños de la casa. Veo que la casa ya estaba en mal estado, entonces debió haberse hecho la prevención con tiempo antes que venga este desastre. En el interior de la casa viven cuatro personas, quienes tuvieron que desalojar, pero González se mantiene vigilante. Dos o tres se fueron a donde familiares, me quedaba yo solito ahí porque igual no se puede dejar atrás solo. Usted sabe que por los patios la gente se mete, la delincuencia, entonces no se puede dejar. Además yo sé que el peligro es acá afuera nomás. ¿Pero no hay peligro a lo que usted ingresa al departamento? Ingreso por donde el vecino. En el sitio, agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal controlan el paso de los vehículos por la restricción que existe en el lugar. Marta Navarrete, Telerama Noticias.